Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Yo he pasado dos mil veces por aquí y nunca me había notado que la ferrita fue esta, o sea, en el cuéntame, ¿no? Ese ya está con el tallón de los carros de estos palos. Lo que me daba duda era este, es como una naricita. Se agarra de este lado. Lo puedes tumbar y volverlo a anclar y hacer, ¿no? Pues es lo que no sé. ¿Por abajo no vamos a caer? No. Es que yo no sé cómo se podría reponer este.